Ni siquiera sé cómo empezar, la verdad Creí que estas cosas no iban a volver a estar en mi canal desde lo que pasó con Dorabae Que se confirmó que era falso, la verdad Pero creo que para esta ocasión sí es necesario exponer a este tipo Entonces, bueno, empiezo Primeramente, este tipo llamado Jeffrey Kawai en Geometry Dash Según él es Jeffrey Kawai Se hace pasar por Jeffrey Kawai Y pues por lógica no es Jeffrey Kawai Según él es la cuenta oficial, entre comillas, de Jeffrey Kawai Y no lo es Este tipo era anteriormente conocido como 17kdense No sé si se pronuncia así La verdad es que no me interesa tampoco Pero así se llamaba anteriormente Él hizo una publicación un tanto extraña En su perfil de Facebook En la cual se las voy a dejar en pantalla, la verdad es un tanto extraña Pero después de eso se cambió el nombre a Jeffrey Kawai Y según él es Jeffrey Kawai Tras eso yo procedí a tratar de hablar con él, verdad Tratar de contactarlo De alguna manera logré hablar con él Él supuestamente dijo que es de Nicaragua Y de ahí me dijo que era de Killali Lo cual no voy a decir nada sobre eso Y bueno Les digo lo que es Si él desde 17kdense le gusta subir Fortnite a su canal Y le gusta subir Geometry Dash también A como se puede observar, verdad Y básicamente se hace pasar por Jeffrey Kawai Lo cual no es Jeffrey Kawai Esto es tan lógico y se puede comprobar tan fácil Como yendo al perfil de Jeffrey Kawai Entrar a donde dice YouTube, Twitter y Twitch Se puede seguir al canal de Jeffrey Kawai Y sale el canal automáticamente verdadero de Jeffrey Kawai Que es Try A-H-R-D Creo que lo pronuncié bien, no sé Entonces, bueno Tras eso logré contactar con más gente Que me dijo de que habló con él Y las excusas que él daba Eran un tanto extrañas, verdad Porque él se puso de portada en Facebook Una imagen del perfil de Jeffrey Kawai real Y esa es la que manda Esa es su excusa para decir que él es el real Que cuidado, ojo Ojo, que cuidado Lo presumen No voy a hacerlo Lo presumo yo Al Jeffrey Kawai Entonces, tengo otras pruebas De que es falso Porque yo conozco al real, verdad El real, literalmente el real Hizo un directo en mi canal Llamado Jeffrey Kawai Try A-H-R-D Stream Ese está en mi canal Es el único stream que está público Y el único que no borré De todos los directos que había hecho anteriormente Pues por él, básicamente También, no sé Se desconoce Según él es de Nicaragua Pero se desconoce Básicamente porque Todos los que han hablado Me dicen que es de su país Y he hablado con vatos de República Dominicana De México De Argentina De un montón de países Y me han dicho que Él dice que es de su país Ya Logré conseguir su número Que su número es un más 52 Y... Bueno, no sé si es el real Él se niega a ser el real Pero ese número Lo conseguí tras pedírselo Básicamente a él Desde otra cuenta Y él me escribió Desde ese número Así que Eso es Totalmente falso Que él no es él Así que Bueno Dejo esto hasta acá No sé que él pensará La verdad 17 Cadence Con estas cosas No sé que quiere sacar Pero afirmo de que 17 Cadence No es Jeffrey Kawai Para absolutamente nada 17 Cadence No crea como Jeffrey Kawai Jeffrey Kawai No se compara Para absolutamente nada A 17 Cadence Eso es totalmente Falso Así que bueno amigos Sin nada más que decir Me despido No sé que piensa hacer 17 Cadence con su vida Espero recapacite Y chao